Bueno, nos encontramos acá precisamente en lo que es el arco y viendo también los arcos. Y qué mejor, pues vemos al fondo vecinos ya trabajando arduamente desde las 3, 4, 5 de la mañana. Pero tenemos aquí a Julio Maxul. Julio Maxul, es una persona que por muchos años ha estado activo en esta elaboración de las alfombras. Y Julio, queremos saber un poco más pormenores de lo que es el significado de hoy, de este año 2013, de lo que son el adorno que representa los distintos arcos que uniformemente están distribuidos en todo el recorrido procesional. Cuéntanos cuál es el significado. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en el Cantón Poniente Manzana 15. Estamos viendo la calle principal que cruza del arco para arriba. Los vecinos, pues, empiezan a elaborar sus alfombras días antes, elaborando sus respectivos moldes. Cada uno tiene una expresión artística. Estamos poniendo alfombras bajo los pies de Jesús sacramentado porque creemos sinceramente que él va a pasar dentro de un rato. Las alfombras son expresiones que vienen del corazón. Cada persona, pues, pone todo lo que puede para expresar ese amor que sentimos nosotros como católicos. Esta calle se enganalan con esos colores, el arco, las alfombras. Por ejemplo, aquí estamos viendo en las alfombras plasmados sobre las alfombras el animal, el venado, que tiene que ver mucho con relación al Corpus Christi. Estamos también viendo el tucán que tiene muchos colores, el cisne, que son figuras que en el cual se puede poner en la alfombra porque no son precisamente figuras litúrgicas. Cuando hablamos de figuras litúrgicas estamos hablando de trigo, el cáliz. No se puede poner eso porque va a pasar el padre pisando eso, entonces se aleja ese significado que se están poniendo. Entonces, esa es una expresión propiamente de la gente de Patsum que sinceramente estamos muy contentos que está haciendo un día muy adecuado para hacer las alfombras. Julio, ¿cuántos años llevas de participar en esta elaboración de alfombras? Bueno, en el año 1976 empezamos a hacer estas alfombras. Lo hicimos frente a la iglesia porque los primeros días de remoto vimos espacios que no estaban cubiertos. Entonces empezamos a hacer desde el domingo ese del 76 hasta estos días. Son 35, 35, 36 años de hacer esto. 25 años hicimos frente a la municipalidad, pero gracias al padre que alargó este recorrido, ahora estamos haciendo frente a la casa, frente a la entrada de la casa, entonces nos queda más posibilidad para hacer eso con más facilidad. Gracias Julio, estas son las expresiones entonces de uno de los que hacen que esto sea colorido para el día de hoy jueves 30 de mayo del 2013.